Estamos aquí en Archivate, estamos trabajando abs y core, vamos a continuar con estos ejercicios. Los 7 que hicimos lo vamos a repetir nuevamente de 12 a 15 repeticiones en su mayoría y algunos que son con 30. Así que ya sabes, necesitamos una manguerna, necesitamos una colchoneta y muchas ganas para volver a hacer estos 7 ejercicios. Perfecto, cambiamos. La dislexia, me confundí, ya quería elevar el brazo. Vamos. 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 Hemos concluido ya la última vuelta de estos 7 ejercicios. Nos queda una vuelta más. Descansa. Hidratate. Y ya hablemos con más. Activate para terminar con nuestro entreno dentro.